Ernesto, ¿van a participar ustedes? ¿Van a estar presentes en el marco de este Encuentro Internacional de Riego? Por supuesto, es un encuentro muy importante, un encuentro internacional y el Consorcio de Regantes de la Provincia de Córdoba participa activamente colaborando en la organización de este evento junto con el INTA de Manfredi. Bien, y para ustedes, ¿la expectativa y la participación en qué consiste? Nosotros vamos a participar exponiendo algunos de los trabajos que venimos haciendo desde hace ya 10 años, que tiene que ver con el monitoreo y control de los acuíferos de la Provincia de Córdoba, que son los que se utilizan para las explotaciones de riego. Por otro lado, vamos a participar con un stand en donde vamos a poder informar y ofrecer a tanto los consorcistas, productores regantes, como público en general, información acerca de las actividades del consorcio, que además de, como les comentaba, de lo que es el control y monitoreo de los acuíferos, tiene que ver con las actividades vinculadas a mediciones de caudales con caudalímetros electrónicos y análisis de agua junto con el laboratorio del INTA de Manfredi, los cuales venimos realizando desde hace ya varios años. Bien, Ernesto, hay un proyecto a nivel nacional que se viene desarrollando para incrementar la cantidad de áreas cultivadas bajo riego. Esto, imaginamos, supone financiamiento, inversión por parte de los productores. Ustedes, ¿cómo ven el cuadro de situación? ¿Cuántos son los productores que hoy están cultivando en Córdoba y produciendo bajo riego? Bueno, aproximadamente son 400 productores regantes y el área estimada en la provincia de Córdoba bajo riego es de unas 170.000 hectáreas. Ha crecido en los últimos 2 o 3 años esta superficie de una manera bastante importante, tanto en riego por aspersión como en riego subterráneo por goteo. Bien, y con ese crecimiento, ¿cuál es el estado de situación actual de los acuíferos que se utiliza? Bueno, según los estudios que venimos realizando en el consorcio, son 10 años de estudios y 20 campañas, son 2 campañas al año de mediciones. Los acuíferos se han mantenido en niveles que fluctúan tanto en subidas como en bajantes muy poco significativas, es decir, prácticamente no se han modificado los niveles en estos 10 años de trabajo. Bien, es decir, ¿existe sustento importante como para que los sistemas de riego vayan en crecimiento en la provincia? Tal cual, la provincia de Córdoba tiene dos características, además de acuíferos que son muy buenos en cantidad y calidad de agua en diferentes zonas de la provincia, también coincide con suelos aptos para el riego, para recibir agua de riego. Y entiendo que hay como una política provincial, desde hace ya tiempo, tratando de fomentar la expansión de los sistemas de riego dentro de la provincia de Córdoba. ¿Ustedes están de acuerdo, por supuesto, en todo esto? Y seguramente que van a hablar en la exposición que van a realizar en el marco de este encuentro. Sin ningún lugar a dudas, el consorcio siempre, como un apéndice de APRI, está apoyando todo este tipo de proyectos y además evacuando cualquier tipo de inquietudes o dudas sobre aquellos productores que quieran iniciar el camino de las explotaciones bajo riego. Y también, por otro lado, siempre apoyando a los consorcistas que tienen ya sus equipos de riego en marcha desde hace algunos años.